Ya, es malo, es malo. Es malo, es malo. Es malo, es malo. Es malo. La animación, eh. Ya. Sabes que es Biscordio. Sí, sí. Pobrecita. Puto satélite, eh. ¿Por qué no? Alguien le ha tenido que pasar en algún momento, supongo. Ya, pero... No sé, es un poco raro. Ah, ya. No sé, no sé. 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 Un perrito. Un perrito. esta misión y un acto me perdió con choyos a regar en discapacitado y agua de consecuencias no lo hiciste normalmente es componer la entrada de la atmósfera y que en pequeños restos pero no enteros para el peso de los insos lo liberamos tú que hiciste yo yo jugué con él y no acabó bien lo liberamos da igual lo que hiciera lo vamos a liberar vale sí sí va a acabar mal y los dos de la manera vamos a saltarle para ir a la fiesta mira le llevaba un burrito de fiesta obviamente vamos a ir a una fiesta dulce, tiene una fiesta de fiesta ah, sí, la fiesta, escuché que George está teniendo una, esto debe ser su héroe entonces, ¿estamos a ir? sí, ¿por qué no? es solo un poco más adelante va a pasar lo mismo que con él oh, pues no oh, oh, oh no, oh, oh ese no me lo esperaba valla, dame un segundo, ahora vengo vale Uy, caca de perro, si vomita eh, el perro se va a comer el vómito Ey, papi, eso es yucky, no comete el vómito, ¡yikes, forever! Vamos a ver qué salió Mira su vómito, que echado, ve un montón de purpurina Y esos arroz con leche, o sea, se ha comido purpurina No tengo tiempo de ver esto, por favor, vamos a seguir moviendo Yo voy echando purpurina por ahí Oh, papi, te peto, ¿por qué me gusta? ¿Te gusta? Sale purpurina a todo, esto es hecho purpurina a todo, por si acaso So, Miss Fortune, en el otro lado de este lago Estarás un paso más cerca a la prensa de la felicidad eternamente Y la partida, ¿no? Ah, sí, eso también ¡Solta, vamos, entonces! ¡Vamos, papi! Papi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy ¿Tú encontraste un tránsito? Ah Te parece que hayas encontrado el secreto de la pared ¡Oh! ¡He visto lo de la pota! Sí Vamos a ver A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Fortune treat and a doggy cookie! ¡One for me and one for papi! ¿No es perfecto? ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Oh! 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 Si, si, ¡W Cavernig en T Romanian! Es que se lo mata kum Ay, yo No sé ¿Nos la jugamos? Si le dámos a la perro ¿O nos la jugamos? Sí, no Venga al perro Voy a tomar el truco de hielo y usarlo para hacer que el hielo me ame Aquí vas papi, nunca sabes cuándo es tu último truco No papi, papi no te vas Papi, frikin blackbird No creo que George se enfade, fíjate tú porque me da Ya, ya, claro, no te jode Mr. Boyce, ¿por qué todo se me deja? ¿Estoy todavía aquí? Sí, eso es verdad, gracias ¿Puedo tomar el hielo de hielo como símbolo de nuestra amistad, papi doggy? No 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 ¿Sabes? Una vez en esta luna, mi cabeza estuvo en una bolsa de plástico. Recuerdo que fallece a dormir y despertaba en el hospital. ¡Eso es terrible! Sí, casi me muerto. Entonces, Mr. Boys, ¿está la partida de la misma manera con la felicidad eterno? Sí, todo queda de camino. ¿Tienes pensado sobre cómo romper la noticia a George? ¿Suscríbete al papi? Sí, quiero decir, si quieres. ¿Se lo vas a contar a George? Creo que sí, creo que es justo, ¿no? Que le contemos a George lo que le ha pasado a su perrito. Vale. Si le hemos dicho a mamá que nos íbamos... Si no, ya... Sí. Eso es muy bravo de ti, Miss Fortune. Gracias. ¡Oh, mira! Un barco! ¡Hola! ¿Estamos ahí todavía? Solo un poco más lejos. Ah, ok. ¡Ah, un pecho! ¿Qué deberíamos hacer sobre eso? ¿Nos soltamos o nos lo llevamos? ¿Tú qué hiciste? Yo creo que lo solté, pero luego vi que lo necesitaba para algo. Si lo soltaste, me lo soltaste, me lo llevé. Lo solté y luego me di cuenta de que lo necesitaba para algo y no lo tenía. Tú sabes si fue como... Mi nombre es Rodrigo y él necesita un nuevo momento para decirlo. Y voló. Eso voló. Un poco tarde, pero esto va para el perro. Un poco tarde, pero... Sí, sí. Pero no sabe. No, claro. Eso es lo sonido. Ah, claro. Yo no lo escucho. Y aquí estamos. La casa de George. Por fin. Estoy un poco nervosa de introducirme a mí mismo. Estás bien. Estás muy inteligente en decir la verdad sobre el perro. Stop. Estoy haciendo esto para el perro, ¿sabes? No, no, por favor. Es que es para el perro.